Vamos a otras cosas. Antes de llevar su auto a la verificación vehicular, no solo deberá acudir al taller por una revisión, porque también tendrá que rodarlo por más de 40 minutos para que al hacer la prueba esté en óptimas condiciones y pueda pasar. Sigue avanzando el calendario de verificación para los autos de la zona metropolitana de Guadalajara. Según cifras oficiales de la propia Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, dos de cada diez autos no pasan la prueba, pero los rechazados no necesariamente son los autos viejos. Algunos propietarios con autos nuevos señalan que fueron rechazados, por lo que hicimos la prueba. Ahí están los 18 mil 505 kilómetros. Le hice el servicio de los 20 mil ayer. Ahí está la fecha. Para cumplir con la verificación. Y resulta que, pues no, no pasó, porque hay que traerla rodando más de media hora con los vehículos nuevos. Pasó lo otro bien, pero esta no, por tres décimas. El problema está en el convertidor catalítico de los autos que tarda en calentarse y funcionar al 100%. Todos los convertidores tienen adentro un sustrato de cerámica, como este, y tiene muchos hoyitos, es como un panal. Por medio de química se le ponen los tres metales preciosos, el rodio, el paladio y el platino. Cada metal tiene que ver con uno de los gases. Entonces, aparte de los metales, el calor es otra de las partes que hace que se vuelva la reacción química. Los convertidores catalíticos eran mucho más grandes y estaban más o menos a la mitad de los autos. Pasaba más tiempo entre que se echaba a dar el auto, se calentaba el convertidor y empezaba a hacer su trabajo. Segundo intento, con más de media hora rodando el automóvil, tuvo mejor rendimiento. Segunda prueba y ahí está, ahora sí pasó, la traje rodando 40 minutos y aparentemente el asunto del catalizador, pues es el tema. Según nos platicaron algunos mecánicos externos aquí, que efectivamente el catalizador tarda más o menos media hora, 40 minutos en estar al 100%. Ahí está ya la verificación. El programa de verificación contempla que las placas de autos particulares con terminación 2, 3 y 4 deben de acudir en marzo y abril, en tanto que los autos de uso intensivo, como taxis y autos de plataforma, deberán de acudir con terminación en sus placas 3, 4, 5 y 6, 7 y 8 durante marzo y abril. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias!